Comenzamos la rueda de prensa con el entrenador de la Almería, el señor Fran Fernández. Cuando queráis preguntas para el míster, si el micro está por ahí atrás. Buenas, Fran, por aquí. Estamos en directo en el carrusel. Aquí, Fran. ¿Qué mensaje tiene Fran Fernández después de perder este partido 8-0? Bueno, creo que salta a la vista. Estamos muy dolidos, sobre todo con la imagen dada. Veníamos con la ilusión de no pasar de ronda. Sabíamos que era muy complicado, pero sí de dar una buena imagen como hicimos en la ida. Y la verdad que el gol temprano de ellos no ha desajustado demasiado. Y al final, creo que lo importante era, sobre todo al final del partido, no acabar con ningún lesionado más. Porque también, a pesar del resultado, creo que la peor noticia es los jugadores que se han podido lesionar. Y bueno, hemos tenido que bajar el freno de mano y la segunda parte no ha habido casi partido. No sé lo que pasa por la cabeza de un entrenador cuando el partido va de esta manera, pero no sé si desde el banquillo ha pensado alguna fórmula para, sobre todo, cerrar la sangría. Porque supongo que el 8-0 al final, psicológicamente, también es un impacto. Sí, hemos hablado en el descanso de juntarnos un poquito más atrás, estar replegados. No deja, sobre todo, que no hiciesen golpes por dentro. Y en la primera jugada ha sucedido lo que no queríamos. Entonces, bueno, yo creo que hemos jugado demasiado con el corazón y poco con la cabeza. Pero bueno, es normal en esta plantilla tan joven. Cinco o seis futbolistas de los que estaban hoy aquí. Estaban el año pasado, el anterior, en tercera división. Y bueno, al final nos han llevado hasta aquí. Hay que agradecérselo. Hoy no hemos estado bien, hay que reconocerlo. Tenemos nuestra responsabilidad. Y bueno, aquí lo realmente importante es el partido de sábado en Oviedo, que al final es lo importante para nosotros. Sí, Fran, por aquí. ¿Tenemos que estos 8-0 pasen facturas el sábado en Oviedo? Anímicamente, sobre todo. Sí, claro que sí que lo tengo. Ha sido, ya digo, no solo por el resultado, que es durísimo, sobre todo por la imagen. Y espero que no nos haga daño. Estamos haciendo, creo, una muy buena temporada. Estamos cumpliendo objetivos y esto hay que apartarlo lo antes posible. Y para apartarlo no hay mejor solución que intentar ganar el siguiente partido. Y el sábado tenemos una rivalidad. Eres joven todavía, Mister, pero ha sido quizás en tu carrera el palo más duro. No, creo que no. He sufrido muchos más palos. A nivel de resultados quizás sí. Pero bueno, yo lo he dicho desde el inicio. Esto es un premio para nosotros. Hemos hecho debutar bastantes futbolistas del filial durante toda esta competición. Jugadores que no tienen ritmo, que tienen menos minutos. Y bueno, y al final la distancia con un Villarreal que ha puesto todo en el campo. Un futbolistas internacionales que juegan mundiales. Un equipo que seguro que va a salir de ahí abajo lo antes posible. Es normal que haya diferencias. Quizás no tanta como ha aparecido hoy. Pero bueno, al final hay que asumir. Estar tranquilos. Y levantarnos lo antes posible. Última, Fran. Te pido que mande un mensaje a los jugadores que estarán muy tocados. Y también a la afición que se va a casa hoy muy triste. No, los futbolistas ya saben lo que pensamos. Ya se lo he dicho a ellos que hay que estar tranquilos. Que bueno, lo importante es lo que nos viene. Tenemos una temporada larga, ilusionante. Y a la afición pedirles perdón, por supuesto. Creo que esta imagen no es digna de nuestro club. Pero bueno, sin ir más allá. Yo sé que ahora van a surgir muchas críticas por la alineación. Pero esta alineación es muy parecida al partido de ida. O sea que en ese sentido estamos tranquilos. Y hemos siempre priorizado la competición liguera sobre la Copa del Rey. Muy bien, gracias.